Hasta el frontis del Congreso en Valparaíso llegaron las familias de los fallecidos por accidentes viales en búsqueda de justicia y que los culpables de estos lamentables episodios reciban el juicio que corresponde. Desgraciadamente hoy solamente es delito el conducir en estado de obviedad, pero qué pasa con todos los demás causales, como son el exceso de velocidad, no ir atento a las condiciones del tránsito y manejar vehículos en mal estado o sin documento. Todos esos son cuasi delitos de homicidio, aunque sea con resultado de muerte. Para nosotros como fundación y como familiares de una víctima fallecida no es justo, no es justo tener que enterrar a un ser querido, un ser amado, viendo que la otra persona que cometió el accidente está en libertad. En Chile se han registrado desde 2016 más de 60.000 muertos en accidentes viales y es una triste realidad que al momento de, por ejemplo, consumir alcohol, muchas veces la prudencia se deja en casa y no las llaves. Soy el padre de Matías Montoya, joven de 17 años, asesinado en Concepción por una persona que a exceso de velocidad se pasó en rojo, no respetó una luz roja y le dio término a la vida de mi hijo. Y estamos aquí tratando de apoyar la causa para que la ley de una vez por todas cambie. Desafortunadamente, por el temor a la ley, los infractores escapan de la escena del crimen agravando la falta y es claro que el afectado muere abandonado sin siquiera recibir ayuda en muchas oportunidades. Mi hermano se llamaba Tatán Moreno, Jaime, y bueno, él falleció debido a un conductor ebrio que lo atropelló y lo dejó tirado en el lugar y nosotros por eso hoy estamos acá luchando para que las leyes sean reparadoras y sean justas para todos, ya que no lo es. Aquí para ellos se encuentran insólito que una persona esté presa un año, pero les da exactamente lo mismo que mi hermano y yo no lo pueda ver nunca más. Mientras todo esto acontece, hay muchos culpables que están en libertad o a la espera de la citación a tribunal. Hay diferentes campañas en redes sociales buscando a quienes puedan aportar antecedentes para las diferentes investigaciones y que la muerte de estas personas no pase al olvido de la justicia chilena.